Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube aquí, estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer, vamos a darle a jugar por cierto, a todos los que guste el WoW, os guste el PvP, os guste Hearthstone venid por las noches a mis directos de Twitch, de 10 a 1 hora española suelo hacer directos, o quiero hacer directos todas las noches de todas maneras, siempre aviso por Twitter cuando voy a hacer el directo así que nada, dadme a seguir en Twitch y no te pierdas ningún directo o PvP puro y duro en directo, escuchando música y estando conmigo, o sea, es que se puede pedir más la verdad es que en Twitch la gente se está portando de vicio o sea, la interacción en el chat es tremenda toda la noche somos 300 o 400 hay donaciones, es que es brutal, Twitch es la leche, de verdad me siento allí como en casa y por eso hago los directos, porque me siento hiper feliz bueno, la primera de las vejez aquí estamos en la batalla por Gilneas parte de la horda, por supuesto y vamos a ver, señor del fuego, Hawkins, Hearts estos son los de mi hermandad a ver, Jalo, el otro healer que tenemos bueno no parece que vaya muy bien equipado, ¿no? ¡Dios mío! el healer de la masacre pero ¿de dónde ha salido este hombre? esto tiene que ser un instante o algo de eso, tío, esto es una venganza y a ver, ¿quién más hay por aquí? es que como ya no tengo mis addons, os habréis dado cuenta de que faltan cosas por la pantalla, que actualmente, pues, los addons con los que jugaba después de formatear, aún no me los he vuelto a instalar soy así de cafre me está bailando el teclado, es algo que no me gusta bueno, voy a arreglarlo todo ¡aah! nos morimos y que empiece la VG vale, a puntísimo de empezar vamos a hacer el plan el plan que siempre hacía con Ron pues los de la hermandad, claro entre verlo en los vídeos y verlo en los directos pues al final joder, menudo bicho, tío ni me veo en la pantalla madre mía hay gente que está colgadísima y después está Monty que siempre tiene que destacar con sus monturas gigantes sus pociones de hacerse más grande que Ragnaros y todas las drogas que se toma bueno, pues sé que las pistas no son muy muy agraciadas estar viendo el culo del bicho este así en primer plano lo siento mucho, pero jajajaja bueno a ver piensa 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 que voy con Guerrero voy con Guerrero no hagas excusas raras le están pegando a mi Healer y eso nunca es bueno salid de aquí salid de aquí tenemos que pegarnos allí tenemos que pegarnos en Faro yo voy a pasar de todo el mundo me voy a ir a Faro directamente que te calles pesado que eres un pesado ¿por qué tiras Teleport si ni siquiera te he stuneado ni nada? ah, sí, sí que le he stuneado pero no ahora estamos ante el peor mago de la historia ni Cubito ni nada estamos ante el peor mago de la historia amigos vale, el todopoderoso Warrior Fury ayer ya me he pasado dos veces en el directo y dije no voy a volver a matar a un chamán en la vida sin despojar el cuerpo después que después pasan estas cosas vale dicho y hecho este es Healer ven aquí Dios santo masacre y destrucción you fuck destrucción se tirará Cubito esta vez el mago que odiaba los Cubitos tristemente esta es nuestra única base y ni siquiera la tenemos capturada todavía como que está curando el tío vale, perfecto ¿cómo van las cosas? es que lo que no entiendo es cómo hemos podido perder esto eso es lo que no entiendo o sea, si todo el mundo cuando muere resucita allí debería ir a minas un momento a ver si puedo ayudar a picar voy a usar minas lo voy a hacer a ver si consigo ayudar a picar allí porque es un sinvivir madre mía a ver Heart este era el que ha entrado con nosotros que ha dicho que necesitaba equiparse sí que es un miembro de la hermandad y ha dicho es un instan 100 y necesito equiparlo y dice Monty, hombre no te preocupes vente que yo te curo pero claro el pobre si no está Monty no sé cuánto aguantará bueno haremos lo que podamos esta la hemos pillado ahora hay que mantenerla y para eso necesitan eh, 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 eh sé que no puede resucitar tan pronto pero más vale prevenir que curar hay que acostumbrarse ya a hacer esto con todos los chamanes que si no después vienen las sorpresas ¿os tiráis burst? pues yo también venga, a ver quién puede más ¿te vas a tirar la pompa o eres como el mago loco? es como el mago loco hostia, los puños furia que nunca estunearon vale la base es nuestra ahora tenemos que mantenerlas para recuperar bastantes puntos pero la cosa no pinta mal no pinta mal porque donde vamos limpiamos y eso es muy importante defender a ver señor Kersno vas a defender tú no sé quién es no lo conozco ni siquiera me está escuchando estoy hablando solo pero ya sabéis que yo soy muy de de hacer el imbécil si el rogue se queda a defender y el rogue no se queda a defender ¿verdad? maldito rogue ¿me vas a timar? me está timando tío me está timando a ver cómo hacemos esto están viniendo unos cuantos pero es que a mí me gusta pelear en base tienen rogues ellos como no tengo mi addon no tienen rogues así uno aquí hay una pelea bastante gorda pero aquella base la verdad o sea ahí no hay base así que me da igual si se queda eh vale ¿podéis vosotros contra él? quiero confiar en ellos pero a ver este se ha tirado a gurs y puede hacer el lío aquí así que los tuneamos y ahora quiero ir a bombeo a ver si podemos pillar a bombeo entonces ya le eliminamos la moral porque por lo que veo hemos perdido faro así que dirán bien estamos recuperando no 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 vamos a bombeo y se la quitamos además yo creo que toda la tropa gufi que hemos visto allí aquí en bombeo no puede estar así que aquí habrán uno dos tres a lo sumo yo estoy yendo viene monte conmigo que es el healer así que no debería haber demasiado problema este es el mago loco o es otro la verdad es que no lo sé y otra cosa que no sé es por qué le baja la vida tan rápido a este pobre mago que a mí me está haciendo bastante daño y también me baja la vida rápido pero no sé como le baja la vida a él no es ni medio normal poli o sea que me muero me he muerto bueno resucito justo voy a intentar volver cuántos serán realmente sí porque está yendo más gente están yendo dos más así que yo creo que la podemos pillar de todas maneras aún tenemos 40 puntos por delante pero en el en el tramo en el que voy y intentamos pillar la base seguramente nos van a empatar o vamos a ir perdiendo no os pegáis por aquí creo que era este el mago loco ese vale esta está perdida así que tenemos que volver a presionar a faro 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 no faro no no faro faro vale ya estamos perdiendo de nuevo la verdad que la vejez está interesante me gustan este tipo de vejez en las que no está claro quién va a ganar desde el primer momento las vejez en las que nos pegan una paliza no hacen gracia en las que pegas una paliza pues te hace un poquito más de gracia porque eres tú el que la pega ¿no? pero vale me voy a tirar yo solo de verdad aparte que sí nota mental Lisa necesito un aparato joder no me he dado tiempo pero o sea habéis visto que iba a hacerlo o sea no me ha timado ni nada yo iba a hacerlo iba a hacerlo pero no me he dado tiempo a hacerlo bueno pues me lo he tenido que cargar dos veces pero capturamos la base ahí la tenemos perfecto a ver si recuperamos ahora un poco de punto ¿qué ha pasado con minas? ¿qué ha pasado con minas? bueno sí más o menos lo tengo claro todos los de minas habrán ido a bombeo a pillarla la habrán conseguido pillar pero han perdido minas en el proceso vale aquí Monti y yo tenemos que defender como podamos de momento no tengo miedo porque primero tengo los defensivos segundo tengo el burst y tengo un healer tenemos todo todo para ganar cuando un warrior tiene un healer la verdad es que se vuelve un personaje bastante peligroso porque el único problema que tiene realmente es la supervivencia no quiero decir que sea mala sino que es lo peor que tiene el guerrero porque en daño vamos en daño más dorado bueno la supervivencia y la movilidad frente a casters que te ralentizan por todo lo demás pues va muy bien me da igual tu toque de karma te he matado dos veces antes con con no se cuanta con no se cuanta vida que tenias ahora ya me da igual vale va a ser momento de avatar y rematarlo rápido vale esto no me lo puedo quitar me muero bueno a ver si resucitamos rápido si rápido pero lejos vale estamos aquí pues que no echaremos un vistazo en minas a ver que tal está la cosa ah la hemos pillado entonces como estaba viendo yo estaba mirando mal el mapa tío no se he tenido un lapsus mental que ya que habíamos perdido minas habíamos pillado bombeo y no es que estábamos con minas y habíamos perdido bombeo nosotros estábamos en faro no se lo estaba viendo raro el mapa tío o sea lo estaba mirando como si fuéramos alis no se algo raro me ha pasado en la cabeza ni puto caso no me hagáis ni puto caso estoy en la mierda vale a ver quien hay por aquí Lerok no parece muy equipado quien hay hostia Garagón tío estás en la mierda porque tiene tarjeteado a Monty esto que es esto es el healer ven aquí hostia Garagón se ha tirado el cubo tío lo celebraremos todos juntos no tiene pinta de healer esos puñetazos y eso que me pega no me inducen a pensar que es healer la cosa es está teniendo un healer o se está curando el mucho vale vamos rematando y curándonos con el ataque de la victoria está interesante esta BG esa imposición de manos tío que ha sido eso que alguien pique tío yo sigo aniquilando pero vosotros picad es lo único que os pido a este se le acaba el toque de karma ya así que ven aquí joder como corre cabrón hemos picado si he escuchado el sonidito eso es un si como una catedral se quería hacer invisible no llego bueno ya se lo han cargado pero ahora quiero volver a subir jajajajaja bueno la BG no pinta mal lo que pasa es que estamos todo el rato muy igualados y en los tramos si vuelve a pasar que cerca de los 1500 somos nosotros los que no tenemos las bases pues vamos a perder seguramente no os voy a engañar pero muy pero que muy interesante esta BG por el momento la verdad es que si maldita sea ya nos han vuelto a quitar la base y mira si son gente es que como se recupera esto igual es una locura acercarme ahí que tienen healer y todo tío yo también tengo healer pero si van viniendo poco a poco nos vamos pegando pero contra todos a la vez no sería una locura demasiado grande a ver dentro de la casa que hay velocidad joder nada está está destinada a morir que remedio vale ahora resucitamos a tope y además estamos aquí lástima que ah no no si si lástima que resucite yo solo bueno somos dos pero somos muy pocos no suficientes como para quitar esa base lo bueno es que les hemos eh quitado la otra pero esta me gustaría ah no 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 hemos quitado esta como les hemos picado en su puta cara pues que no consigan picar además le corto al healer ya que estamos aquí vamos a ir a tope me voy a tirar avatar y si consigo cargarme al healer mucho que tenemos ganado joder cargármelo así es complicado ojo con el cristal ese del mago nada atorbellinos atorbellinos aquí no pica ni dios no tengo filo tormenta amigos pero no la necesito que no vais a picar y este que haciendo una tranquilidad aquí en nuestra cara pues tranquilamente te corto ah ya se te ha acabado el árbol ahora que te queda llorar eso es lo que te queda muere como un fiel bellaco que eres hasta nunca y ahora tú estoy desorientado no hay nadie picando no me importa no 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 a partir de ahora el medallón solo lo usaré cuando nos vayan a quitar la base lo demás me importa una mierda tengo un healer detrás así que prisa ninguna la base es nuestra tarap tarap aún seguimos perdiendo pero esa base no está para siempre no quiero ni tirar avatar es que voy a ir pegándoles tranquilamente en algún momento pues se les acaban los defensivos y morirán no hay más hasta nunca y este que te hemos dejado solo aquí un buen rato en vez de intentar picar estás haciendo el bombo joder ya nos han vuelto a quitar otra base tío pero es que esto es un sin vivir esto es un sin vivir vamos a bombeo es lo mejor que podemos hacer lo mejor que podemos hacer es bombeo porque en faro están resucitando todo el rato y no vamos a poder mantenerla así que hay que ir a bombeo vamos tírale sin miedo joder a por el healer aguantar lo máximo posible aquí bulls defensivos todo el healer ha muerto venga ¿quién es el siguiente? no, 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 no que estáis tirándome una puta antifísica ¿a quién se le ha ocurrido esa mierda tío? ¿una antifísica contra dos magos? ¿una antifísica que me impide atacar? tócate los cojones mariloles de verdad hay gente que tiene ideas de bombero a falta de addons buenos son ojos ahí están los alis se les ve pequeñitos pero se les ve esto suena pet maldita sea mi mala suerte parece que van todos bastante equipados menos este a todos los demás que he visto daban bastante miedo ya estamos con la tontería y que nadie se queda a defender granja por favor joder no regaléis las bases de esa manera vale portal para posible escapatoria y empezar a pegar a ver quién se lleva la primera doble chaus estos dos vamos para allá que mueran este tiene espadas que no vas a picar maldito vale el healer que no me puedan cortar no si no me han cortado me han borrado del mapa directamente espectacular vale empiezan los problemas porque básicamente han pillado serra y ahora han bajado aquí y aquí si no nos los cargamos rápido está jodida la cosa ah no se han ido herrería vale menos mal bueno menos mal en cierta medida porque nos van a quitar herrería también tenemos que quitarle ese lm tío va hostia montura que pasa aquí en que estoy en combate si no hay nadie que estoy en combate tenemos que volver tío hay que quitarle eso mira ya vienen ellos este será healer le corto no me pueden cortar durante un segundo así que hay que aprovechar vale el healer está muerto y ahora nos cargamos al brujo déjame recargar unas cuentas ascoas el monte aguanta un poco que enseguida le doy candela a este hombre ya está ya tengo las cuatro despídete de la vida brujo ok vamos para arriba ay que hay aquí hay dos pues le pegaremos al único que nos que tenemos a rango que remedio vale aquí apareció de nuevo muere oh salieron de la nada que no hay descargas del caos que valgan tío no hay descargas del caos este healer tiene pinta ¿no? sacerdote levantando las manos tiene pinta de ser healer no puede engañar despriesado vale pues solo unos cuantos es que no han picado ¿no? pues esto está perdido o sea esta base al menos la BG aún no lo sé pero esta base estaba claro porque si no picas por mucho que los mates siguen saliendo en el cementerio nosotros cada vez estamos más desgastados a tomar por culo la marrana a ver a que base vamos ahora para intentar pillar el tema está peligroso esto ahora mismo muy peligroso yo con Monty me atrevo a darle a 2 o 3 pero el problema es cuando no son 2 o 3 y son 12 o 13 vale mientras las descargas del caos vengan a mi no me preocupa que el healer tenga su oportunidad de curar y no hay problema como lo están levantando vale he cometido el mismo error que este brujo que es que me está pegando a mi ah que ya no tengo healer pues entonces ya no está en error no pero me refería antes le estaba pegando a él porque no me había fijado que el healer estaba al lado si lo hubiera pegado al healer no lo hubiera levantado pero bueno ellos han sido más listos que yo se han cargado a mi healer hacer res de ellos y seguramente me va a encontrar con un problema si vengo aquí pero es que no puedo quedarme allí sin hacer nada tío vale si hubiera sido solo uno igual me hubiera planteado pegarme pero es que siendo varios esto empieza a ser problemático por mucho que yo me cargue a aquel que me lo puedo cargar no va a servir de nada así que mejor intentar huir si es que puedo cosa que dudo ya porque este hombre me está pegando muy fuerte estoy a a rango tanto de palabra de sombra de muerte como de execute más peleas en el centro descarga de demonio hostia es un demon hasta luego señor demon tengo que probar el demon tío antes de que se acabe la expansión bueno esta la vamos a intentar pillar a ver si es posible de momento no va mal la BG lo que pasa es que hay momentos en los que nos pegan unas buenas palizas se juntan muchísimos y nosotros siempre vamos separados eso es algo que siempre envidiado de la alianza la habilidad que tienen para ir siempre todos juntos tío y en grupo que es una putada cuando te enfrentas cuando vas tú solo y te encuentras a 80 porque dices joder tío menuda paliza me han pegado encima no podías ver nada pero realmente si estás en sus pantalones si estás en su piel te va de lujo porque te los cargas a todos y es una gran ventaja ir tantos juntos desventaja a su vez porque dejas bases desprotegidas y eso es lo que nos da las posibilidades de remontar siempre pero bueno al menos a quien se encuentra se lo cargan vale viendo que esta base parece que puede ser nuestra voy a ponerme aquí el portal contra que os estáis pegando aquí hostia ese es el pobre ¿no? pues al pobre no le voy a hacer focus yo le pego al otro y que el pobre muera ¿el pobre es healer? pues vaya healer así nos cargamos vale le corto a este ya que es healer un silencio que se puede despelear no es un buen silencio siempre lo he dicho que se puede despelear no me refería a que se puede trinquetear vale el sprint así vengo por aquí y digo ¡eh pringados! y me vuelvo a ir nada esto está muy perdido no tendría que haber frenado tendría que haber continuado con el sprint e intentar escapar ahora ya no no merece la pena bueno seguimos dos a dos a ver si les quitamos esta tío puede ser muy bueno lo que voy a hacer es empezar a picar ya ya que le están pegando una buena paliza ah ya estaban picando vale perfecto bueno por si acaso que pique uno más nunca hace daño es que así es como se tiene que hacer ¿no? les quitamos la base o sea les matamos pero quitándoles la base porque si no es que vuelven a resucitar y no ha servido de nada vale hemos perdido de herrería tenemos esta granja tenemos minas tenemos minas bueno poco a poco vivir para ver nos han quitado las cuatro bases a la vez impresionante a ver ¿cuál es más viable pillar? tenemos que quitarle bases tío establos no establos estratégicamente es una mierda defender granja pillar herrería esas sí minas bueno ya están luchando por ella pero necesitamos más bases ¿qué crees? que no te he visto que no hay maleficios ni hostias ven aquí calatrava que eres un calatrava joder el horror del priest tiene más alcance que la vida misma vamos que nos cargamos a este y pillamos la base ah ya hemos pillado la base joder tío como os quiero se está curando un montón pero yo creo que puede caer aun curándose así se puede caer si llego a tener un asco a más estaría muerto ya de hecho joder justo cuando consigo el asco a tirar el tótem tócate los huevos pero ese tótem si no hay más gente cerca no sirve de nada pues no ha venido nadie ¿no? problemas de este healer realmente los demás me dan igual pero problemas de healer así que si nos deshacemos del problema no puedo deshacerme del problema al menos les hemos quitado todas las bases ahora vamos uno a uno realmente tenemos tres pero esta la vamos a perder tal y como estaban las cosas yo creo que la perderemos así que lo suyo sería ir a minas si eso sería lo suyo a ver si me da tiempo a llegar tío están viniendo más alis también yo creo que han visto que era la estrategia clara y vale estoy solo contra el tres perfecto ah mira ha venido un healer pues chachi piruleta ahora solo falta que dejen de cortarme ya de una puta vez joder entre los fears y la mierda tío me tienen loco de verdad otro fear más me dejéis en paz ya de tanto fear y tanta mierda pero se me había tirado el escudo en serio se me ha acabado ya pues nada yo he hecho lo que se ha podido amigos no voy a engañar yo he hecho lo que se ha podido ahora que ganemos o perdamos ya no es cosa mía solo queda esperar al fin nada más absolutamente nada más así están las cosas mira los puntos por favor nos tendrían que quitar una base ya victoria para silvanas pues bastante bien bastante bien dentro de lo malo no ha estado mal del todo pues nada espero que os haya encantado el vídeo igual ha sido más largo de lo que esperabais más largo de lo que esperaba yo también han sido vejes de estas largas y concisas no las tonterías que normalmente nos encontramos voy a pillar al joyatron que ya hace días que no lo pillo completo a ver que dan algo bueno joyatron un gran montón de mierda pues nada voy a abrir la caja dinero y poco más muchas gracias a todos por haber visto el vídeo dale un like enorme si te ha gustado suscríbete si no estás suscrito aún bla 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 y no te olvides de seguirme en twitch y venir por las noches a los directos nos vemos hasta la próxima y suscríbete o muere